La Virgen María La Virgen María La Virgen María tendría una influencia enorme sobre la práctica y la vida del mundo. La Virgen se aparece y la Virgen llora, llora por el destino humano, llora por el dolor, por las lágrimas que le arranca, la maldad que sigue incrustada en el corazón humano. Y su Hijo, Cristo, y su dolor, el dolor de la Virgen María, se explican precisamente para hacer al hombre bueno, para hacerlo cordero y no lobo, para llevarlo a la vida eterna, para que considere los valores del espíritu y no los valores materiales a los que sacrifica todo. Esa aparición de la Virgen se siguió produciendo y el caso y el hecho más impresionante de todos fue que la Virgen se apareció luego ante 70.000 personas. Los pastorcitos dijeron, vamos a encontrarnos con la Virgen. Y la gente llegó, y llegó de todos los rincones, y llegó de todos los lugares, y llegaron algunos devotos, muchos, muchísimos, muchísimos fieles y muchos escépticos, muchos que no creían, muchos que estaban pensando que se trataba de una patraña. Y vino la aparición de la Virgen, y tras la aparición de la Virgen, el milagro del sol. Y todo eso alrededor de un día como hoy, el 13 de mayo del año de 1917. Era la guerra mundial, los hombres se mataban en las trincheras, Era la guerra más espantosa que habían conocido los tiempos, precisamente por la capacidad de ofensa que tenían las armas ya nuevas en aquellas épocas de comienzos del siglo XX. Y tres pastorcitos, Jacinta, Francisco, hermanos entre ellos, y Lucía, la que viviría mucho tiempo después, porque la Virgen le dijo que a dos de ellos se los llevaría muy rápidamente, y murieron víctimas de la epidemia más grave que ha tenido la humanidad en muchísimo tiempo, la llamada gripa española. Murieron Jacinta y Francisco, y Lucía quedó hasta muy entrada en años viviendo en un convento, y ayudando a interpretar la grande, el grande mensaje, el tercer mensaje de la Virgen María, que nunca tal vez lo podremos interpretar a plenitud. La Virgen María bajó de los cielos un día como hoy, 13 de mayo de 1917, y no llegó a palacios, ni a grandes empresas, ni al corazón de grandes ciudades. En un campo humilde, a unos campesinos, a unos pastorcitos modestos, unos niños prácticamente, que llevarían el mensaje de María a todos los lugares de la tierra.